Hoy voy a hablar del populismo punitivo. El populismo punitivo es una de las mayores bajezas en política. Se trata de manipular las bajas pasiones aprovechando esos programas de televisión que hacen caja con el dolor de la gente humilde. Niñas brutalmente violadas y asesinadas, parricidios o lo que haga falta para luego crear esa sensación general de que las cárceles son hoteles y de que en este país sale barato matar. Y entonces, después, se introducen medidas en el Código Penal como la cadena perpetua. ¿Qué importa que los expertos digan que ni la cadena perpetua ni la pena de muerte sirven para reducir los delitos? ¿Qué importa que todos los penalistas demócratas digan que la pena debe tener como función la reinserción y no el castigo? Total, lo que hacen falta son votos y, además, si por la puerta de atrás podemos endurecer los castigos contra los que protestan, pues mejor que mejor. Lo que la derecha no dice es que desde hace siglos hay algo que no ha cambiado. ¿Sabéis el qué? Que a la cárcel van masivamente los pobres, mientras los delitos económicos más graves gozan de una escandalosa impunidad. Siempre he dicho que si algún día llego a pintar algo en la universidad, aunque me temo que ese día no va a llegar nunca, haré lo que pueda para que Evaristo, el cantante de la polla récords, sea investido como doctor honoris causa. ¿Por qué? Escuchad al gran sabio punky. Banqueros unos ladrones sin palanca y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti, fabricantes de armamento eso es jeta de cemento, las religiones calmantes y las bandas de uniforme, la droga publicitaria delito premeditado y la estafa inmobiliaria, delincuencia es la vuestra asquerosos, delincuencia vosotros hacéis la ley. En fin, los que crecimos en los 80 y nos educamos con la polla récords, sabemos más de lo que significa el garantismo que esos hipócritas católicos hijos del franquismo que gobiernan en este país.